Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte Cuán grande eres Dios Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad es sin final Es sin final Cuán grande eres Dios Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad es sin final Es sin final Ni lo alto de los montes Ni lo bajo de los valles Lo profundo de este mundo Me podrá separar Fue la cruz que tú cargaste Y en ella tu sangre derramaste El amor que nunca muere El amor que trasciende Cuán grande eres Dios Cuán grande eres tu amor Y tu fidelidad es sin final Es sin final Hermanos, en esta tarde queremos invitarlos para que reconozcamos la grandeza de Dios Reconozcamos que es el infinito Que es el todopoderoso Por eso, si Él logró vencer la muerte con su resurrección Y lo hizo porque nos amaba y porque también quiere que nosotros también podamos vencer esa muerte La muerte que tendremos que pasar todos pero que Él se encargará de abrir nuestros ojos y de abrir nuestros sepulcros como ocurre en este tiempo de Pascua Por eso, quiero invitarlos en esta tarde para que vivamos un momento una experiencia real con Jesucristo que nos encontremos con Él a través de su palabra pero sobre todo a través de la comunidad que se une en esta oración Miren, aquí somos pocos en esta capilla pero sé que en sus casas hay varias personas reunidas sé que en el mundo entero en esta misma hora son muchas las personas que con su rosario y a través de esta coronilla nos unimos para aclamar al cielo que tenga misericordia Por eso, hoy quiero invitarlos para que no nos sintamos solos en esta oración para que podamos sentir que nos unimos con tantos hombres y mujeres de diferentes latitudes para aclamar al cielo que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero Dice el Evangelio El Evangelio de hoy Pascual en este tiempo santo que Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando Ellos al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto no le creyeron Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban camino al campo También ellos fueron a anunciarlo a los demás pero no los creyeron Por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado Y les dijo Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación Yo quiero invitar a los hermanos para que vivamos en esta tarde la aparición del resucitado en nuestras vidas para que sintamos como Jesús resucitado también se nos aparece y podemos tocarlo podemos sentirlo podemos vivir con él la experiencia de un encuentro de un encuentro que es capaz de cambiarnos la vida A través de esta coronilla presentémosle al Señor nuestras intenciones y como lo hacemos y como lo hacemos cada sábado toquemos esa puerta del sagrario toquemos la puerta como la puerta de alguien que nos puede ayudar de alguien que puede hacer que nuestra vida sea distinta que todo sea nuevo que todo sea mejor por eso ofrece en un momento de silencio esta coronilla ofrecesle al Señor por tus intenciones por las personas que amas por lo que necesites por tu salud cuidamos por los enfermos por las personas que están sufriendo por la persona que más necesita de esta oración en esta tarde preséntale al Señor tu vida tus intenciones y tus necesidades por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que rotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Dios, quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda alzarla por toda la eternidad. Amén. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por este momento ante tu presencia que nos has permitido vivir en esta tarde. Gracias porque definitivamente rompimos la rutina para encontrarnos contigo. Mañana, Señor, en la Eucaristía de 3 de la tarde, en la que celebramos la fiesta de tu misericordia, queremos encontrarnos todos para decirte que en ti ponemos nuestra confianza. Para proclamar tu misericordia en medio de nosotros y para aclamar una vez más, como lo hacemos todos los días, que tengas misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, agradecerles a todos ustedes por su presencia, su sintonía en esta tarde. A Santi por acompañarnos con su ministerio musical. Que el Señor bendiga y le ayude siempre en su vida y en su ministerio. A ustedes, hermanos, ayúdenos a que esta coronilla, que esta oración también pueda llegar a muchas otras personas. Démosle compartir a este video, a esta transmisión, para que también muchas personas puedan sentir la presencia del Señor resucitado con ellos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Jesús, amigo fiel, tu voz actuó en mi interior como semilla del amor. Jesús, tú eres mi luz, guías mis pasos al andar, me ilumina tu verdad, eres alivio en el dolor, seguridad contra el temor. En abundancia das perdón, pues te interesa el pecador, en mí tu bondad pudo ganar. Mi corazón logró cambiar, te doy las ganas de luchar para volver a comenzar. Jesús, amigo fiel. Buenos días. Jesús, amigo fiel. Son, amigo fiel. Jesús, amigo fiel. Gracias.